Marcelo Javier Herbas Mora, nació en Guayaquil y tiene 51 años de edad, es ingeniero en producción agroindustrial por la Universidad de La Sabana en Colombia. Herbas es un empresario y su carrera ha estado dedicada a la exportación de alimentos congelados a todo el mundo. Lo hace a través de su empresa más conocida, Nova Alimentos, cuya actividad económica está concentrada en Cotopaxi. En las elecciones presidenciales del 2021, fue candidato a presidente por la izquierda democrática y obtuvo el cuarto puesto. Un agricultor, emprendedor, ecuatoriano, que me involucro en la política del país en las elecciones últimas del 2021, bueno, no tan últimas porque este año hemos estado ya en dos elecciones, pero en las últimas presidenciales y con ese anhelo de no resignarnos. En Noticias 7 habló de su propuesta en el tema de seguridad. A corto plazo y de alto impacto en términos de mejorar la seguridad de nuestro país. Policía Nacional, darle la institucionalidad que esta noble institución merece y la dignidad a nuestras mujeres y hombres servidores públicos que conforman la Policía Nacional. Fuerzas Armadas, militarizar puertos marítimos y aeropuertos internacionales para que Ecuador no siga siendo el flujo de salida de la droga que en su gran mayoría viene de Colombia. Tercer punto, fuerzas de tarea conjunta en provincias. Relación con la legislatura. Cuando un general se va a la guerra uno no conoce a todos los soldados. Evidentemente uno lo que sí tiene es una visión y en función de esa visión uno la lidera. Fenómeno del niño. La corriente del niño, hay que hablarlo mucho más porque es una cosa que los ecuatorianos no lo hemos visto prácticamente ya 25 años y que se espera, de hecho ya lo estamos viviendo. Ya hay cantones en Manaví que están inundados. La semana pasada Flavio Alfaro tenía más de medio metro de agua. ¿Qué necesitamos hacer en términos de riesgos? Prevención, reacción, reparación. Javier Herbas corre estas elecciones por el movimiento Reto, lista 33. Andrea Orbe, Noticias 7.